Hay algunas notebook que tienen como una especie de tipo de protección, como la mía. En el caso de, yo bueno, tengo una i7, una Intel, una MSI, que cuando, varias veces me pasó, que por una cuestión de apagado, cerré en el bolso y va sofocada mal, pero bueno, uno piensa, está apagada, pero bueno. Y de repente tiene como una especie de sirena, chicharra, que empieza a sonar fuerte, como para decir, saqueme del bolso, o saqueme de aquí, porque puede pasar cualquier cosa. Entonces, pero hay algunas que no tienen esa opción. De esa manera es como que la computadora se autoprotece. Entonces, vos me estarás preguntando, ¿qué tengo que hacer ante esta cuestión? Bueno, apretar el modo de sueño. ¿Cómo lo hago? En mi computadora particular, apreto la tecla FN, y en el F12, de la tecla de función, F1, F2, hasta la F12, yo acá tengo, como viste que aparecen Zs, Zs, Zs más grande, Zs más chica. Bueno, ese es el modo de suspensión. Y lo voy a probar, mirá, yo te pongo acá, Z y modo de suspensión. Entonces, automáticamente, la computadora entra como un estado de sueño, como un estado de invernación, como un estado de apagado, pero en realidad no se apagó. La máquina sigue estando. Si yo, obviamente, después quiero volver a que la máquina, no es que inicie todo el proceso, ¿ves? Como que está, pero en algún momento puede llegar a tocar alguna tecla, o el bolso se activa con algo, bueno, la máquina empieza a prender y se va a encontrar justamente con esa cuestión. Cuando yo quiero nuevamente que la máquina regrese, aprieta la teclita, en mi caso la aprieta del encendido, y automáticamente, fíjate que ya la máquina volvió. Sí. ¿Sí? Pregúntala, ¿tú ya tiene ese Z, Z? No, tiene F12 solamente. Y a ver, vamos a entender, el FN lo tiene, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver si está configurada como, apretamos una sola vez, y si no entra el modo de inversión, entonces la configuración de la tecla de tu máquina, que es una BGH, estará en otro lado, la vamos a seguir buscando, ¿sí? Bueno, ese era un pequeño dato como para que se tenga. Bien, seguimos. Bueno, la inserción de guiones. Para ir, tengo que ir a herramientas. Sí. Tengo que ir a idiomas. Sí. Y guiones. Bien. En este caso le tengo que poner manual. Bien, ¿por qué manual? Y no, ¿por qué aceptar? Porque de esa manera uno lo va a ir buscando las palabras por palabra. Va, la máquina. La máquina va a ir buscando palabra por palabra y me la va a ir mostrando. Mostrando. Y ahí yo voy a ir decidiendo si le pongo el guión o no a esa parte. Bien, perfecto. Me pone estándar, le pongo que sí, ortografía, y se terminó. Perfecto. Aceptar. Bien. Después me dice, realizar el texto en columnas, pero se refiere a la parte de abajo, el segundo párrafo. El segundo párrafo. Entonces yo te, ahí terminó el, sí. Ahí parece que sí, miren. Operación satisfactoriamente completada, dice el sí. Lo que vamos a hacer es vamos a ver. Aceptar. Bueno, pues, aceptamos. Teóricamente va a salir ahora el CD. Tenemos que ir al programa y sacarlo. Salía salir solo, pero no sé qué le pasó. Ahí está vaga, me parece. Está bien. Cerramos. Sí, sí. Cerramos. Está. Bien. Y ahora sacamos el CD. Después igual de todas maneras vamos a probar a ver si tu CD está bien copiado. Aparentemente sí. Parece que sí que está grabado. Sí, sí. Vemos la marquita como que sí. Pero tiene mucha tierra, mi máquina adentro me parece. Bueno. Volvamos al que estábamos haciendo, entonces tengo que elegir el párrafo. Sí. Ese es el segundo párrafo. Este es el segundo párrafo. Tengo que elegir el párrafo. Me voy a herramientas. No, me parece que me era formato, perdón. Formato, columnas. Ajá. Y en el texto está dividido en dos columnas. Sí. Pongo dos y aceptar. Bien. Perfecto. Y me quedan las dos columnas. Bien. Un pequeño truquito que lo vamos a recalcar porque puede pasar, a muchos chicos también les pasa. Que se me hacía una cosa en la columna. En mi casa me pasó. En tu casa te pasó. Sí, acá no sé cómo me pasó. Bueno, bueno, no. Bien, bien, bien. Y de repente queda todo. Y vos marcás dos columnas o tres columnas y te queda todo en una sola. Eso yo lo había explicado ya inclusive. Sí, la clase pasada. Sí. ¿Te acordás vos cómo era? No. No lo miré a la otra clase. No. Bueno, vamos a deshacer. Vamos a utilizar. Control Z. Sí. Y en el caso de que te pase eso, volvés a dejar todo en una sola columna, como está ahora. Uh-huh. Hacés un clic en la última letra. Sí. Y ahí apretás un par de veces Enter. Nada más. ¿Sí? Listo. Ya está. Volvemos a hacer lo mismo. Y te están llamando mensajes de esto. No sé qué es, por qué. No me acuerdo. A ver. Vamos a ver. No, lo que pasa es que me iban a llamar por lo de mi mamá. Ajá. Ah, es un WhatsApp. Un WhatsApp. Ahora lo pongo en silencio. Ajá. Bien. Bueno, decíamos entonces ahí, si tenemos ese problema, seleccionamos la última parte donde escribimos, la última letra. Apretamos Enter un par de veces. Nuevamente dejamos ahora la posibilidad de seleccionarlo. y vamos a ir a donde dice Formato y vamos a ir a donde dice Columna. Elegimos dos columnas y aceptamos. Y automáticamente el texto tendría que haber quedado, ¿sí? En dos. ¿Sí? Esa sería la cuestión. Espera que justo lo voy a poner en silencio porque se ve que estos no saben que estoy ocupado. Sí, sí, sí. Sí, no salí todo. No hay problema. Sí, entonces de esa manera tenemos la posibilidad de tener las dos columnas, ¿ok? Eso en el caso de que sí te llegaría a pasar. Sí, pero ¿por qué me pasó a mí? Bueno, a veces, generalmente yo te digo, es como un error que trae el Word 2003. Ese tipo de cosas en el 2007 no suceden. Pero bueno, está en la cuestión para poder solucionarlo de esta manera, ¿sí? Sí, apretando un par de veces enter y después seleccionado, pones dos columnas y nuevamente aparece, ¿sí? Bueno, vamos a ver, ¿cómo seguimos entonces ahora? Ahora dice, bueno, dividir el texto en columnas, dar formato especial de viñetas y asignar la letra capital. Sí, bien. Pregunta, cuando hablamos de la letra capital, ¿sí? Sí. ¿Quieres contestar? No, no, ya lo contesté. Ya lo contesté, bueno. Cuando hablábamos de letra capital, ¿primero se pone la letra capital y las columnas o primero las columnas y la letra capital? No, primero las columnas y después la letra capital, porque si pongo la letra capital no me deja ser columna. Perfecto. Ese sí me acordé, igual también lo hice así. Lo que tuve dudas es con lo de viñetas, porque viñetas no se habrá referido a las letras, porque ¿dónde le pongo las viñetas? Eso es lo que no entendí. Bueno, a ver, las viñetas las tenés que poner allá, claro, a las letras. Ah, pero esas las puse solo a la computadora cuando puse la primera. Bueno, seguramente estaría configurado, porque ya una vez que vos ponés una configuración de viñeta, numeración o demás, apretando Enter ya automáticamente te coloca la otra letra. Bueno, entonces voy a proceder a poner la letra capital. Voy a elegir la P, la voy a marcar, voy a ir a formatos, letra capital, elegir en texto y aceptar. Un clic afuera. Lo que sí, acá me quedó mucho espacio entre el pie. Bien, perfecto. Voy a hacer un clic en la última palabra del párrafo y aprieto varias veces suprimir hasta que me quede más o menos el espacio que yo quiera. Ajá, suprimir o la tecla Delete, Delete, que es lo mismo. Después pongo Enter y ya está. Y ese terminó el ejercicio. Terminó el ejercicio, perfecto. Yo lo que haría con este ejercicio, no sé si estaría bien. Ah, no, pero mirá, se me fue la, ¿por qué se me fue la, la columna? A ver. Entonces voy a tener que sacar la letra capital. Control Z, Control Z, Control Z, Control Z, no, ahí ya no lo hace más me parece. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí quedó. Y por qué se me fue cuando quise sacar el espacio nada más. Lo habrás eliminado sin querer, habrás tocado algo y siempre esto es así, es bien, tocas algo que no sabés y chao. Ahora, esto está justificado, ¿verdad? Sí, ya está justificado. ¿Qué quiere decir justificado? Que lo va a acomodar de manera que quede lindo a la vista, lo final y que no queden tan separados, ni los lugares, ni la palabra. Con respecto a la parte de los márgenes, quedarían bien centralizados, ¿no? Central, tanto de un lado como del otro. Perfecto. Este ejercicio, comparado con la fotocopia, quedó igual. Dijimos, ¿qué ejercicio es? El número 3 de tercer año de Word. De tercer año de Word. Perfecto. Lo guardamos entonces con ese mismo nombre. Entonces, voy a poner archivo, para poner guardar como, y ahí pongo trabajo práctico número 3 de Word, editado, y yo lo voy a poner A porque yo ya tengo, lo había hecho yo también. A, y pongo... Estuviste practicando. Guardo. Sí. Me gustó porque fue muy dinámico lo tuyo en este ejercicio, o sea, se ve que hubo práctica. Sí. Eso estuvo bueno. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a parar la clase para poder iniciar nuevamente la clase, pero ya con el otro ejercicio. Así no van todas continuas. Ah, pero estaba abierto el otro. Pero igual de todas maneras vos estás grabando ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a cortar la grabación para poder empezar a hacer la grabación del otro ejercicio. ¿Cuál tenemos ahora? Ahora tenemos. Ahora cortamos. Detener o pausa. Detener. Detenemos.